Buenos días mi gente, buenos días. Seguimos activos en Lometierra. Ahora venimos con una pregunta muy polémica. Esta pregunta ha dado mucho que hablar en muchos lugares, en muchas personas. La seducción. Quisiera saber que ustedes me pueden decir por qué la seducción se ha perdido tanto hoy por hoy actualmente. Bueno, esta pregunta, como bien dijiste, trae polémica entre muchos palomeros. Hay muchos conceptos, muchos conceptos entre los palomeros en la manera de hablar respecto a este asunto. Unos hablan por los cruces que se han hecho y más bien una de las características fundamentales aquí en Cuba del palomo seductor siempre fue el palomo criollo. Un palomo muy seductor, un palomo que sabía cómo trabajar las palomas y respecto a las cosas modernas que han entrado y que pienso que no han sido malas, por supuesto. Han mejorado muchas cosas que tenían que haberse mejorado, pero se ha perdido respecto a la seducción. Aunque hay un punto de vista que la gente nunca ve y es que el palomo le roba más al macho que a la hembra. Y esto cuenta en una de las cosas, no quiero decir que sea absoluta, pero entre una de las cosas es que han puesto las colonias de macho, le quitan las hembras y dejan las colonias macho con macho hasta que se vuelven adultos prácticamente, hasta que llegan al año, ocho meses. No sé, según como las personas, los palomeros lo lleven. Y esto resulta que el palomo se adapta a estar todo el tiempo con un macho al lado de él. Empiezan a rugirse, toman sus posiciones cada uno, pero se adaptan a verse macho con macho. Esta es una de las razones por la cual, cuando están en el aire, le van más arriba al macho que a la hembra. Porque se definen más por aquel que estuvo por más tiempo con ellos que la paloma. ¿Por qué? Porque se la quitaron. ¿Por qué? Para que no se enamorara, para que el palomo comenzara a ahogar. No cogiera celos. No cogiera celos. Fijara el color. Respecto a estos asuntos, y lo que hemos perdido es la esencia del palomo ladrón. Es por eso que ahora le roban bien a la hembra y le van más para arriba al macho que a la hembra. Uno de los aspectos. Otro de los aspectos es las ligas y los cruces que se han hecho también. Una de las cosas que el palomo criollo lo han echado más al lado. ¿Por qué? Porque el palomo criollo era un palomo que era muy inteligente, tenía muchos verbos, pero entraba. Y entonces, al respecto a ver tantos palomeros con tantas trampas, ¿qué se ha evitado? Bueno, que el palomo caiga. ¿Y qué ha pasado con esto? Han quitado mucho el palomo criollo. El palomo que entra, pero que ha perdido también la seducción. Entonces, ahora con respecto a las palomas. También está el criterio de Johnny y Alejandro, que también tienen muy buenos criterios y he aprendido mucho respecto a este asunto con ellos, que también darán su criterio. Alejandro, mi hermano, ¿qué me puedes decir de las hembras en este barrio? ¿Ponen hembra? ¿Tú crees que sea porque no ponen hembra a robar en este barrio? ¿O es que el palomo ladrón se ha perdido por el cruce de la raza? No, aquí en mi barrio se palomea bastante con hembra. Por lo menos yo siempre tengo dos o tres hemblitas puestas de arriba y aquí siempre más o menos se tienen y buenas palomitas hembras puestas. Lo que es bueno, imagínate tú, aquí tampoco hay palomos jarros, mi amigo, que tenga un buen poque. Pero aquí sí hay seis palomitas hembras. Pero bueno, no ha salido más un palomo como el de Johnny. No, 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 así no, así no. ¿No entiendes? Así como ese no ha salido más y de un palomo. El mismo tiene como tres o cuatro hembras puestas y que las pone. En el otro barrio también ponen hembritas y aquí cada vez que ponen una hembrita es más o menos una cenzafra con los polomitos que más o menos hay. Johnny, mi hermano, ¿qué me puedes decir? Ahora mismo, tú que has tenido un palomo de gran lista, de ciento y pico palomas, ¿por qué es que no sale ese gran palomo ahora mismo? Tico, porque la gente sacan 50, 60 al año, 70 pichones, 80 pichones y sale de esos 80 uno con 20, 15 palomas. ¿Qué tú me puedes decir? Ahora la hembra, la gente dice, coño, la hembra no puede caer. ¿Tú crees que la hembra puede caer o no puede caer? A ver, hermano, te hablo, va, mi opinión de... Desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, cada cual tiene su forma de trial y cada cual tiene su punto de vista. Mi punto de vista es, yo sí viví un palomo de seducción. Un palomo de... A ver, el socio mío que se fue para el Yuma, Robertico, tenía un don, un don que tiene pocas personas. Era un muchacho que percataba, de mirar un palomo, no sabía si estaba bueno o estaba malo. Era un don que tenía, no lo tengo yo, ojalá tú lloras. Yo, simplemente, lo que yo hacía era cuidar los palomos. Él los buscaba porque él tiene vista, parche. Y yo lo que hacía era cuidarlos, conectarles cajón, conectarlos a su obra, su vez parasitaba, pero... A ver, ¿cómo existe? Yo sí viví un palomo de seducción. El socio mío no le gustaba el vuelo, no le gustaba nada. El primer parámetro que le exigía un palomo era la seducción. Eso se ha perdido un poco porque ha entrado el morriero, el pelirrata, la gente está buscando mucho el vuelo. Y la gente le pasa mucho la mano a los palomos. Hay palomos que tienen millones de esfuerzos y la gente le pasa la mano porque vuela bonito. ¿Ustedes creen que el palomo de antes robaba más y cogía más palomas porque se tiraba? Algunos se tiraban, otros que no. No veo que es porque se tiran. Porque hay palomos que inclusive hoy en día no se tiran ni no pegan a palomas y cogen la paloma. Hay palomos que ni la pegan y de lejos no sé qué, que las cogen. Porque yo he vivido palomos que no pegan la paloma y yo he visto palomos arriba. He tenido palomos que están arriba y no las cogen. Porque mi palomo mosqueado era un palomo después que yo empezó el modernismo del vuelo y esto y lo otro yo saqué mi palomo mosqueado. Y mi palomo mosqueado yo no he visto un palomo sacaron millones aquí. Yo no he visto un palomo con más robo y más espectáculo que ese. Y para que tú veas no tenía un porcentaje de palomas con él. Él traía la paloma del perro y yo trancaba mi palomo mosqueado y soltaba el lápiz en cinco minutos y en cinco minutos mi palomo la metía por el cajón. En cinco minutos. Mi palomo la discutía y iba para el berro y para aquí para el perro. Era un palomo de robo pero no las cogía. Y los hijos así cogían. ¿Me entiendes? Entonces mi palomo era un palomo de... Se ha perdido mucho la seducción porque la gente está metiendo muchas mezclas de palomos modernos y el fuego ya últimamente yo en varias ocasiones yo veo que los fuegos la gente no lo mira. ¿Lo desechan? Lo desechan, lo meten para rojería, lo meten para acá, lo meten para allá. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver la característica de un palomo de que tú lo sacas. Olvídate que tenga mucho. Tienes que ver la característica si es cajonero, si tiene seducción, si hace las cosas bien en el aire. ¿Sí? Tú puedes tener dos o tres o bonitos porque para el mundo de vender, de comercio, si es bonito tú lo vendes más rápido. Pero el que te asegura ahora estamos viviendo tiempo muy difícil de que la comida está cara, de que... Entonces tienes que tener un palomo en el palomar que te coja la paloma. Porque es muy lindo tú decir, mira mi palomo, yo viví un palomo de seducción y viví un palomo de vuelo, de espectáculo. Porque me empezó a chocar que la gente me decían, sí, el labio, el labio, el labio, pero hermano, saca algo del mundo moderno, de lo que se está viviendo ahora. Entonces yo tuve que sacar un palomo de tener dos palomos, es decir, uno que es el labio, es matador y tengo que sacar un palomo que ahora se detiene en la puerta y la gente dañó y lo logré sacar. Y era un palomo que yo especulaba por el vuelo, pero cuando me decían, de la aguchera se rió que hace el palomo cuando me decían, ¿cuántos palomos me ha cogido? Tenía cuatro o cinco palomas. ¿Me entiendes? Pero era un palomo que se robaba el chón del aire. Se robaba el chón del aire y tuve que sacar el palomo de vuelo, pero ese no era el palomo que me convencían. La cuestión del palomo ladrón tiene varios conceptos. Por ejemplo, el palomo criollo tiene una característica, el morrillero para seducir tiene otra característica, el palomo laudino tiene otra característica, el rafenio tiene otras características. ¿Y qué ha hecho el palomero? El palomero ha tratado de hacer cruces. ¿Por qué? Porque no hay palomo perfecto. Todos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Ahora, una cosa es lo que el palomero piensa que va a salir y otra es la que sale. Entonces, ahí está la cuestión. Alguien se ha acercado un poquito más a lo que está buscando. no quiere decir que sea perfección, pero sí se ha acercado mucho a lo que está buscando y esto va en los cruces también. Por ejemplo, si a alguien le gusta mucho el vuelo bonito, por supuesto que va a ir a buscar un morrillero. Si a alguien le gusta un palomo seductor, claro que va a ir corriendo a donde está un palomo criollo o un palomo raseño y si así sucesivamente, si es un palomo de buche, va a ir sucesivamente según las características que le guste al palomero. Pero ojo con esto, no hay ninguna raza de palomos perfectos. En los cruces buscamos mejorar algunas actitudes y aspectos de los palomos, pero nunca vamos a completar un palomo perfecto. De hecho, nosotros como seres humanos pensamos no somos perfectos todos. Por eso es que necesitamos uno de otro para poder llegar a algo grande. Por eso, hay que valorar muchos puntos en esto de las palomas y no es decir ser absoluto yo tengo lo mejor o fulano tiene lo mejor. Hay muchos palomeros con muy buenas palomas, con muy buenos recursos, pero ojo con esto, no quiere decir tampoco que tenga lo mejor. Perfecto amigo, muchas gracias.